¡Suscríbete! No estoy enamorada pero él sí Y cuando me prendo el blunt Se cruza, se vereda Viene a verme un baby Me se va a Miami o no inclusive La cuenta del banco me explota Ama mis culo, ama mis tetas Lo que quiero pasar ya de Mi sistema va a pasar Quiere que hacer lo que digo Yo así te he perdido Pero para vivir en la venta Pero ahora que me sigo Vamos a pasarla rico, rico, rico Como de revir con lo que se me da Haciendo un poco más Mi nombre es fiebre, tú no te vas a olvidar Dame la luz que me pongo por Siento que me quemo, dame, no Dame tu mirada, un poco más Mi nombre es fiebre, tú no te vas a olvidar Dame lo que quiero, dame, 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 dame lo D'A-ROOF, 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 La mamita ensalada D'A-ROOF, D'A-ROOF, Dame la cabezada Pero entonces quiere que te cambien yo mío Darúl, Darúl, la mamita me va a dar Sol, sol, eche el ojo a mi bebé No estoy enamorada pero él sigue Va pa' meter el tingle así pa' acá Su cuerpo con el mío quiere frotar ¿Quién viene a verme o baby? En Seba Miami Inclusive En el bloque en el palo para antes Un beso que le pide la ¿Quién viene a verme o no? No, yo que tú me das, quiero un poco más Mi nombre es tierra, tú no te vas a olvidar Dame lo que yo quiero, dame, 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 dame Darúl, Darúl, la mamita me va a dar Darúl, Darúl, la mamita me va a dar Entonces quiero que tú también me va a dar Darúl, Darúl, la mamita me va a dar Darúl, Darúl, la mamita me va a dar Darúl, Darúl, la mamita me va a dar Darúl, Darúl, dar de lo que tú también me va a dar Darúl, Darúl, la mamita me va a dar Darúl, Darúl, la mamita me va a dar ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video.